Por mi mala suerte un día Me casé con una viuda que para entonces sin duda Esta una hija tenía Como mis padres querían Formar parte de aquel lío Se casó por un desvío Con la hija de mi esposa Por cuya razón forzosa tengo un hijo que es mi tío Por cuya razón forzosa tengo un hijo que es mi tío Siendo mi hija he sabido La hija de mi mujer Naturalmente de ser Yo el hijo de su marido Y él es mi padre querido Y su mujer es mi madre Y aunque en mi pecho taladre ¡Salta perico mi tío! Él es mi hijo inocente Y mi tío naturalmente Porque hermano es de mi padre Y mi tío naturalmente Porque hermano es de mi padre Delira mi mente inquieta Al pensar por qué razón Iba a formar esa unión Mi padre como una nieta Y él le enredo se interpreta Y aunque en la raza no cuadra Es el hecho de que mi padre ¡Salta perico mi tío! Es esposo de mi hija Y esto es una prueba fija Siendo mi esposa su madre Y esto es una prueba fija Siendo mi esposa su madre Y este caso es horroroso Mija nieta de mi padre Que con razón es mi madre Siendo mi padre su esposo Y yo su hijo forzoso De mi padre este sonrío Y fuera de mí el albedrío ¡Salta perico mi tío! Y pensé en este prolijo Pues si mi padre es mi hijo Yo soy el abuelo mío Pues si mi padre es mi hijo Yo soy el abuelo mío Y escuché en este dificultad ¡Nos ha llegado! Gracias por ver el video.